Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma, Wicca, la escuela de la magia o FuquaStore.co, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un buen día, buena tarde, buena noche para todo el mundo y un saludo gigantesco. Y bueno, otro día más. Hay que tener visión para el futuro. Hay que tener una visión para el mañana. Hay que tener una visión cuando todo esto pase. Que sin duda vamos en el camino de que pase. Todo va a pasar. Y ese pasar es muy importante este periodo donde ya nos acostumbramos al aislamiento. Lo que hablábamos la semana anterior, todos son picos y valles. En este momento está el pico. Fue el pico la primera semana. El simulacro en Bogotá. Después la cuarentena. Después, obviamente, esta temporada. Ya la mente empieza a quietarse. Ya empieza la calma. Ya empieza uno a tener como una mayor aceptación. Y el cerebro va empezando a adaptarse. Entonces, lentamente nos vamos a adaptar. Y eso es un peligro. Adaptarnos a esta situación de calma, de aislamiento, de encierro. Y lentamente van bajándose los ánimos, va bajándose la tonalidad. Cada uno se va dedicando a cosas muy diferentes. Otros han regresado a la lectura. Otros están mirando otro tipo de cosas. Muchas gracias. Muy, pero muy, pero muy bien. Felicitaciones a todos mis amigos que nos envían las fotografías de los cursos, de los diplomas que están recibiendo. Quiero felicitar a todos. La verdad. Ya otros se han dedicado duro al gimnasio. Han empezado a bajar de peso. Otros se han dedicado a arreglar la casa, a sacar cosas, a pintar, a medio remendar. Todo eso comienza a actuar en la mente humana. Entonces, no podemos quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar. Y obviamente, el reinicio de este tipo de sucesos, ya había pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Este reinicio va a ser un poquito complejo, porque llegan muchos cambios sociales. El coronavirus o el COVID-19 no se va a ir mañana, no va a desaparecer. Por ende, en muchísimos lugares del mundo se va a comenzar a restaurar otro tipo de economía. Nos vamos a enfrentar a una cantidad de cambios para los cuales debe usted de irse preparando. Indudablemente, todo eso va a ser políticas de cada país, pero restaurar la economía del mundo, pues va a llevar un tiempo. Entonces, van a cambiar una cantidad, un sinnúmero de situaciones van a cambiar. Muchísimas, pero tenemos que ser realistas que esto es para mejorar, que no es para empeorar, que se abrirán otra cantidad de puertas. Miren, como quisiera poder mostrarle a cada persona el cambio que viene, y hacia dónde vamos, y cómo podríamos aprovechar todos estos días para prepararnos para ese cambio. La preparación es lo importante, estar preparados, estar un paso adelante, estar un poco más allá. Y esto va a generar esa motivación interior del reto, del desafío, de ese manejo que usted siente hoy, después de la luna llena, y de estos días donde dice, bueno, todavía quedan, a partir de hoy, casi, casi 20 días todavía, no sé qué, sí, sé cuándo, y un pensamiento derrotista. Para nada, estos 20 días que quedan, o que restan, casi 20. Es muy importante aprovechar ese tiempo al máximo. Amigo mío, tenemos una gran, la mejor oportunidad del mundo. Dentro de un tiempo, en el futuro, mucha gente va a decir, oiga, qué bien todo lo que cambió, a raíz de esta cuarentena mundial. Porque para allá vamos. Vamos para esa cantidad de cambios, pero hay que sacar ese espíritu. No hay que mirar tanto este momento de quietud, sino esa proyección que tenemos hacia el futuro. Que hay que tomar decisiones, claro, y mire, todo el mundo está tomando decisiones. Absolutamente todo el mundo. Empezamos a encontrar un valor grandísimo, no en el tener, sino en el ser. Aquí hay mucha gente que tiene apartamentos arrendados, que tiene casas en arriendo, locales en arriendo, donde invirtieron un capital considerable. Y empiezan a encontrarse situaciones muy, 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 muy extrañas. ¿Qué voy a hacer ahora que el arrendatario no me va a pagar? ¿Qué voy a hacer ahora con el local? ¿Qué va a pasar ahora? Tengo seis, siete, ocho casas, ocho, nueve apartamentos. ¿Qué va a suceder? Tengo tres, cuatro carros. Allá están en el parqueadero. Tengo, 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 tengo. La gente que tiene mucho dinero fue compro el mercado que necesita y pare de contar. Porque ya no le importa tener un reloj de un millón, de dos millones, de tres millones. Empezamos a darnos cuenta que el valor del dinero, a pesar de que es muy necesario, tiene otras connotaciones diferentes que nos habían alejado, nos habían marginado de la realidad. Esta es la realidad. Aquí empezamos a darnos cuenta que hay otra serie de situaciones, que hay otra serie de eventos y que tenemos que empezar a mirar, a modificar nuestra actitud frente con la vida y frente con la administración de la vida. Empezamos a tener problemas en la relación pareja por el cansancio. Empezamos a tener ese deseo de aislarnos, de oxigenarnos, de respirarnos. Todo se vuelve muy denso. Los niños quieren salir a la calle. Hay esa presión también. Pero también está pasando que nuestro cerebro se va adaptando a la situación. Y amigo mío, tenemos que adaptarnos aún un poco más. Porque dependiendo lo que pasa en los próximos días, esto puede terminar temporalmente o la situación se puede alargar como pasó en China. En China fueron tres meses. Estados Unidos va en este momento casi para lo mismo. Y muchos países del mundo, Latinoamérica, está casi, casi que viajando a la misma situación de llegar a decir, esta cuarentena o este aislamiento va a ser de 90 días si el contagio continúa. Entonces tenemos que estar preparados. No es crear un alarmismo, sino una realidad. Pero ¿qué hago? Todo va a cambiar, todo va a pasar. Volverán las cosas, pero no como antes. Entonces, ¿qué hago? Prepárese. Tiene las herramientas. Va a depender de su disciplina, de su actitud. Va a depender de usted. Como quiera, confrontar, afrontar, mirar el futuro. Va a depender de usted. Tengo muchísimas personas que me escriben lo que comentaba. A mí no me gusta hablar del pasado, porque el pasado está muerto. Pero en ocasiones comentábamos, venga, estudie tecnología, estudie comercio digital, porque para allá va el mundo. Hemos hablado el año pasado de todo esto. Y en este momento empieza una desbandada impresionante de gente buscando cómo voy a crear mi página web. ¿Cómo voy a hacer mi e-commerce? ¿Cómo voy a hacer mi comercio electrónico? ¿Cómo voy a empezar a mirar las opciones y las alternativas? ¿Qué es hacia dónde vamos? Las universidades en Europa han comenzado a mirar que todos los espacios, todos los locales que formaban las aulas de las universidades y de muchos colegios van a desaparecer. ¿Por qué? Porque encontraron y se dieron cuenta que la gente sigue estudiando desde la casa, que el maestro sigue dictando clases desde la casa, que hay formas de tener un trabajo virtual, un estudio virtual, que es la misma cosa. El hecho de que uno no esté físicamente al frente de otra persona ni físicamente al lado del compañero, igual es el estudio a lo que usted va a la universidad. Usted no va a socializar, usted va a estudiar. Entonces, ¿qué pasó con todas estas edificaciones que van a cambiar? Y todo el mundo va a cambiar, va a cambiar la convivencia humana. Vamos a tener que mantenernos alejados, aislados. Vamos a tener que aceptar unas normas de convivencia diferentes a lo que hemos traído. Pero tenemos las dos opciones. O nos quedamos en la casa sentados, esperando que algo pase y a ver qué va a suceder. O empiezo a activarme. Empiezo a buscar alternativas. En lugar de estar peleando, en lugar de estar discutiendo, en lugar de estar todo el día pegado viendo televisión, jugando en el WhatsApp, jugando en Internet. Hombre, póngase a estudiar. Mire oportunidades. Por favor, mire oportunidades hacia el futuro. Tiene el tiempo, tiene la herramienta, tiene la posibilidad. Va a depender de la focalización de su actitud y de su mente. Va a depender cómo empecemos a sembrar nuevas cosas para ese futuro. Pero que estamos viviendo una situación, sí, claro, todos la vivimos. Más de la mitad del mundo, en este momento, entra en cuarentena. Y va a ser una situación compleja. Y va a ser grandes cambios. La economía del mundo se sacude. Y todo esto va a cambiar una cantidad de cosas impresionantes, tanto en la psiquis, en nuestra forma de ver la vida, como en lo que vamos a enfrentar en el futuro. Y de quién depende, de uno, de nadie más. Esto no depende del gobierno, amigo mío. Esto no depende del alcalde. No depende de la persona que va a decir, voy a entregarles una comida, voy a ayudar, porque lo está haciendo todo el mundo. Lo que va a pasar en su vida, de hoy en adelante, no depende ni de Dios ni del diablo, porque no existen. Depende exclusivamente de lo que usted vaya a hacer. De la forma como usted maneje la situación. De la forma como empiece a tomar decisiones reales para reducir los egresos, para administrar su vida. Lo hablábamos anteriormente y lo hemos reiterado. Uno tiene que saber tomar decisiones. Debe tener decisiones asertivas. Debe saber cómo va a llevar el futuro. Debe pensar muy bien cada una de esas decisiones que se van a tomar. Entonces no me puedo endeudar simplemente por un capricho. Ahora no. Ahora mucha gente que compró un carro y como existía el pico y placa, compró otro. Y está endeudado con otro carro. Entonces ya la necesidad de ese carro en el futuro no va a ser tan importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducirse. La economía del mundo es como una oruga. La oruga se contrae y se expande. En este momento llegó la contracción. No para usted, para todos. Tiene uno que tener dos palabras que he repetido muchísimo en la radio. Eficacia y eficiencia. Entonces tengo que empezar a contraerme. Porque toda la economía del mundo se está contrayendo. Pues al fin de semana, este fin de semana que viene, vamos a tener una contracción de la economía mundial que puede estar entre el 32% y el 50%. O sea que esto es incalculable. Entonces todo el mundo se va a contraer. Las empresas se van a contraer. Todo el mundo se va a contraer. Pero paralelamente a esa contracción, como lo hace la semilla que nace, se convierte en árbol, se convierte en flor, se convierte en una semilla. Al mismo tiempo tenemos oportunidades. Pues, amigo mío, llegó la pandemia en un momento donde tenemos la conexión a Internet, donde tenemos unas posibilidades grandísimas de continuar con una mejor calidad de vida. Sin duda que será así. Si lo miramos desde una perspectiva no tan dramática, no tan apocalíptica, no tan destructiva, sino miramos el futuro hacia el mes de julio, agosto, hacia la época del otoño, nos vamos a dar cuenta que la tendencia del mundo, toda la tendencia del mundo, va a cambiar. Vamos al teletrabajo, hogar, oficina. Ese hogar, oficina va a permitir que mucha gente no salga a la calle, que mucha gente no viaje, que mucha gente no se desplace. Vamos a tener que convivir con el cambio de horarios, porque eso va a llegar. Lo comentábamos en algunas ocasiones. Que no todo el mundo tenía que entrar a las 8 de la mañana y levantarse a las 4 de la mañana, porque ese es un concepto de los campesinos. Los campesinos son los que se levantan a las 4 de la mañana a recoger huevos, a ordeñar, porque es el trabajo de esa hora. ¿Por qué todo el mundo entra a las 8 de la mañana? Mire, ya no volverá a ocurrir eso. Tenemos que dosificar. Entonces se va a dosificar la vida lentamente. Tenemos que readaptarnos a turnos. Hay gente que va a entrar a las 6 de la mañana. Hay gente que va a entrar a las 9 de la mañana. Hay gente que va a entrar a las 11 de la mañana. Hay gente que va a salir a la 1 de la tarde. Otro grupo va a salir a las 3. Entonces se va a trabajar en algo increíble. Aquí se ha colocado pico y cédula, pico y placa, pico y género. Ya vamos para eso. Pico y placa, pares y impares. Pico y cédula, pares y impares. Pico y género, pares y impares y nones. Pues sí, en género tenemos las personas hombres, mujeres y personas que deben definir. Ok. Pero no nos hemos puesto a definir horarios, el pico del horario del día. Y esto va a llegar y téngalo por seguro que lo vamos a escuchar más adelante. Gracias a los políticos y a la gente que escucha este programa y que de pronto comparten alguna idea. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los horarios amaneceres. Laboral amanecer. Laboral amanecer, que va entre las 4 y las 6 de la mañana. Horas matinales, entre las 7 y las 11 de la mañana. Horas del mediodía. Gente que va a entrar a trabajar a mediodía. Las horas del comienzo de la tarde. Las horas vespertinas. Las horas nocturnas. Porque vamos a tener pico y hora. Entonces, ¿cuáles son las horas donde va a entrar a trabajar? Claro, es lo que tenemos que hacer para evitar el contagio. Y va a empezar a funcionar. Espera y verá, dentro de muy pocos días va a escuchar usted que van a cambiar los horarios de trabajo. Cuando esto empiece a regularse. Adaptémonos para ello. De esa forma vamos a evitar la multitud siempre. Ya lo empezamos a ver, por ejemplo, el ingreso a Bogotá el último día. Fueron un día los pares, otro día los impares. Y ahora lo otro, ¿no? Váyase olvidando de festivos. La economía tiene que crecer. Y qué pena con mucha gente. Pero los festivos se les van a acabar de aquí hasta el año entrante. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. ¿Por qué? Porque hay que reponer el tiempo perdido. Entonces hay que empezar a reubicar. Hay que empezar a reordenar. Hay que tener protocolos para que la economía vuelva a crecer. ¿Cómo vamos a hacer para que crezca la economía? Comienza por usted. Sí, por usted que está al otro lado del teléfono o al otro lado del computador. En usted comienza el cambio económico del mundo. Las estrategias mundiales. Pues para evitar el contagio. Bueno, ¿y qué va a pasar? Que este tipo de situaciones, de protocolos, van a mostrar una mejor administración de los recursos del tiempo del trabajo. Van a demostrar una mejor socialización. Porque la gente va a tener que cambiar su núcleo de amigos, su núcleo de amistades. Va a tener que ser más consecuente con ello. ¿Y qué va a ocurrir cuando llegue la vacuna del coronavirus? Que llegará hacia mediados del mes de septiembre. Productos químicos, elementos. Bueno, en fin, o si antes. Aunque ya hay medicamentos que lo ayudan a combatir. ¿Pero qué va a pasar cuando se pueda distribuir a nivel mundial? Pues, amigo mío, que comenzamos un nuevo ciclo. Porque muchos de estos cambios sociales se van a quedar. El virus probablemente se combata, se aísle, como ha pasado con otros virus. Y hacia allá vamos. Pero los cambios sociales que se están implementando no se van a ir. Porque estos cambios son los que están mostrando que sirven. Que permiten las dos palabras, eficiencia y eficacia. Y que vamos a tener un mejor mundo. Vamos a tener un mejor porvenir. Vamos a tener una mejor convivencia. Vamos a tener mejores oportunidades. ¿Cuál es el trabajo número uno que va a empezar a escalar a partir de que todo esto termine? La gente que conozca de marketing digital. La gente que conozca cómo fabricar una página web. Cómo hacer un portal económico. Cómo comprar, vender. Cómo hacer un nicho en internet. Mario es experto en ese tema. Más adelante les voy a contar algo de nuestro ingeniero de sistemas. Nuestro compañero de trabajo, Mario Sánchez. Les vamos a ir contando sobre ese tema para la gente que le interese. Entonces tenemos que mirar el futuro no como la sombra del futuro. Sino como el amanecer de un nuevo futuro. Como lo hablábamos el día anterior en las eras. Entramos a una nueva era. Entramos a un nuevo cambio que viene antecedido de situaciones difíciles. Pero va a depender de ustedes. Va a depender de su estado emocional. Va a depender. Todo el mundo tiene un teléfono. Todo el mundo tiene un computador. En ese computador hay clases. Gratis. Hay dos personas en dos lugares diferentes. Una se pone a ver videos pornos en el computador. Y a jugar muñequitos. Y a jugar una cantidad de cosas. Todos los días. El otro se dedica a estudiar. Y aprovechar el tiempo. Cuando llegue el final del aislamiento. Que nos permite volver a mirar hacia adentro de nosotros. Que nos acabaron la zona de confort. Siempre lo decimos. ¿Qué va a pasar el día que se acabe la zona de confort? Sálgase de la zona de confort para que mire otras opciones, otras alternativas, otras posibilidades. Para que analice hacia el futuro. ¿Qué tendrá que tomar decisiones? Sí. Ahora va a pasar lo que pasó más o menos después de la posguerra y después de la recesión del 2008. Mucha gente que tiene casas que no puede seguir pagando. ¿Qué va a hacer? Venderlas. ¿A qué precio las va a vender? Baratas. ¿Qué tienen que hacerle el sistema financiero para poder empezar a mover su economía? Prestar plata. ¿A quién se la va a prestar? Al que quiera comprar la casa. Y si la casa está barata, pues va a comprar una buena inversión. Eso siempre pasa después de este tipo de cosas cuando la economía se contrae. Pues todo el mundo tiene que hacerlo. Usted no puede seguir pagando la cuota de un millón ochocientos mil porque se quedó sin empleo. ¿Qué va a hacer con el apartamento? Venderlo. ¿Y cómo va a hacer para venderlo? Tiene que bajarle el precio. Ah, ok. Entonces yo le voy a bajar el precio para poder salir del problema. No tengo cómo mantenerlo. Pero hay otra persona que puede empezar a construir. Entonces va a comprar más económico. Y así va a pasar con absolutamente todas las cosas. O sea que tenemos muy buenas posibilidades. Si miramos las cosas desde un punto más objetivo. Porque todo eso va a hacer que la economía del mundo se fortalezca. Empiece el motor a moverse. Empiece nuevamente. Pero estamos muy abajo. O sea que vamos a tener un tiempo para nivelarnos. Y un tiempo más para empezar a crecer. Pero eso depende de usted. De su estado emocional de hoy. De su estado emocional de los próximos días. Eso depende únicamente de la forma como usted quiera asomarse por la ventana y mirar hacia el futuro. Espectaculares las fotografías de la luna y más espectaculares son las fotografías que vi de Bogotá. Donde se le toma la fotografía al nevado. Que hacía muchísimo tiempo no se podía ver. Eso es lo mismo que el futuro. Esas son las señales. Mire podemos ver al futuro lejano. Vemos el cambio. Sentimos el cambio. Sentimos esta energía cósmica. Que empieza a actuar. Pero depende de usted. Depende del control de sus emociones. Depende de la actitud con la que maneje la situación. Depende de la tolerancia. Depende del respeto. Depende de muchísimas cosas. Que actúan simultáneamente. De eso depende. Depende como sobrepasemos esta pausa de la vida. Y depende que tanto aprovechemos esta pausa. Y esto sin duda. Amigo mío. Van a pasar el pasar de los días que van transitando. Pues simplemente van cambiando. Y vamos hacia la mejora. Ya en muchos países. La curva de contagio empieza a descender. Y empieza a tener un control. Y esto va a permitir que. Empiecen a abrirse lentamente. Porciones laborales. Porciones de trabajo. Con muchos cambios. Sí. Indudablemente. Todo cambia. Todo muta. Todo se transforma. Que el mundo volverá a ser como antes. Difícilmente. ¿Por qué? Porque la necesidad hizo que descubriéramos cosas nuevas que tenemos. La misma necesidad nos mostró otro tipo de camino, otro tipo de sendero, otra visión diferente de la realidad. Entonces no vamos a ir de algo que es benéfico a volver a algo que no funcionaba. Por eso vendrán los pico y hora. Los horarios diferentes. No todo el mundo tiene que entrar a trabajar a las ocho un punto de la mañana. Ese es un concepto equivocado. Todo el mundo entra a las ocho, sale a las doce, vuelve a las dos, sale a las seis. ¿Por qué? También existe la noche. Lo digo porque soy un octámbulo. Me encanta la noche. Me fascina trabajar de noche. Y muchísima gente es mejor, trabaja mejor de noche que de día. En todo el mundo. Todo eso va a empezar a influir en la vida de los seres humanos. La gente estudia en Estados Unidos a las dos de la mañana inglés. Hay escuelas a las dos de la mañana para estudiar inglés. Pero ahora con internet hay para estudiar 24 horas al día. Hay personas que dictan clases de gimnasio por internet. A cualquier hora del día o de la noche. Empezamos a abrir un abanico de posibilidades. Hay muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos negocios y comercios que van a funcionar mejor de noche que de día. Por ejemplo, por decir algo, la venta de ropa para dama. Es mejor cuando la señora llega a su casa. Llegó a las siete, ocho de la noche. Son las nueve, diez. El esposo no ha llegado, está trabajando, laborando. Y la mente de ella está sosegada. Hombre, yo quiero comprarme una ropita. Quiero comprarle una ropita a las niñas, a mi hermana, a mi mamita. Pues venga y empiezo a buscar, a brujear en internet a ver qué hay. Qué rico a las diez de la noche empezó. Uy, me gusta esta bata. Venga, voy a averiguar. Venga. Ah, mire, tienen Facebook. Ah, puedo chatear. Ah, venga, puedo preguntar. Pero el esposo se demoró, ya es la una de la mañana y la señora ya ha comprado diez vestidos. Entonces, esa ventana está abierta 24 horas. Y muchos productos. Ahora, como es un comercio mundial, no es un comercio local. Es un comercio mundial. Entonces, si estamos en Latinoamérica, en promedio son siete, ocho, nueve horas con Europa. Diez, doce horas con Asia. Entonces, cuando estamos trabajando a una hora de la noche, allá es de día. Está media tarde, media no. Tenemos oportunidades las que usted quiera, amigo mío. Pero ¿de qué depende? De usted. Si se quiere subir al barco del futuro, exíjase. Si quiere quedarse en un pasado que no volverá, siga durmiendo. No hay opciones. Sino las que usted elija. Nadie va a venir a ayudarle, amigo mío. Absolutamente nadie. Oye, me preguntaba, ¿y dónde queda la fe? La fe queda en usted, en su capacidad, en su fuerza interior. De lo contrario, puede quedarse esperando porque Dios no va a venir a salvarle, va a salvarlo. Ni el diablo va a venir a ofrecerle un pacto por su alma para ayudarle. Ni el uno ni el otro existe. Y eso es algo que también va a empezar a calar en la mente humana. Que hemos podido comprender que en este tiempo de aislamiento está uno solo consigo mismo. No importa si estoy con mi pareja. Mi pareja ya está cansada de verme porque yo fastidio, porque yo canso, porque yo molesto. Porque tal vez soy yo el que estoy creando el problema. Entonces la relación entra en crisis. Pero a pesar de estar con un grupo de personas en mi casa, las decisiones de mi vida son solo mías. Lo que yo haga hacia el futuro será solamente mí o mi decisión. Si quiero entrenar y hacer 300 flexiones de pecho, es mi decisión. Si quiero estudiar para el futuro, es mi decisión. Si quiero comerme todas las galguerías del mercado en un solo día y enfermarme, también es mi decisión. Entonces no hay nada fuera de usted, fuera de su decisión, que le cambie la vida. El único que va a cambiar su vida, amigo mío, es usted. La única que va a cambiar su vida, amiga mía, es usted. Por eso hay que empezar a mirar hacia el futuro. Así como miramos el nevado, hay que mirar hacia el futuro. Igual que mirábamos una luna espectacular, igual hay que empezar a tejer un nuevo tejido. El nuevo tejido social, cultural, económico, que viene en camino para todo el mundo. Pues bien, ese era el tema de hoy. Hoy motivación, vamos hombre, por favor, vamos mujer. Hay que colocarle a esto un poquito más de ganas. Ya vamos a llegar y vamos a sentir cómo la semana entrante, después de estos días, que al fin y al cabo eran días de fiesta, cómo al cabo de estos días, la semana entrante, va a empezar a bajar la tasa de contagio en todo el hemisferio norte, porque llega el verano, porque comienza a llegar una mejor calidad de temperatura, porque empiezan a pasar mejores cosas, la tasa va a empezar a bajar. Si no es este fin de semana, va a darse cuenta que diariamente la gente se va a recuperar más, los muertos van a ser menos y ya empiezan a tener más controles. Ya la ciencia que estaba totalmente perdida, nadie estaba preparado para esto, pero bueno, los científicos, los médicos, muchísima gente trabajando muy duro, ya empezaron a encontrar soluciones. Esa es la capacidad del ser humano, sobreponerse rápidamente. Y vamos a empezar a ver que la curva de epidemia baja, que empieza a haber mejores manejos, mejores controles, que ya no hay necesidad de un aislamiento tan severo, que ya empezamos a tener visos despacio, lentamente, ya protocolos, ya estímulos, ya empezamos. Bien, lo que habíamos hablado que día, que lo estábamos comentando, bueno, pues que si existían lugares donde no estaban contaminados, cierren la entrada y la salida y esos sitios empiecen a tener microeconomías para ellos mismos y luego otro, y luego otro, y luego otro, y cuando todo esto pase, la economía se une. Muy bien, todo eso va a pasar también. Todo eso va a ser los cambios. Vienen grandes cosas para la humanidad, fuera de la aparición de mis amigos de allá arriba, que siguen haciendo pilatunas y que nos van a mostrar algunas cosas espectaculares en los próximos días. Pues ahí está. Sea la invitación a todos mis amigos en todo el mundo, los libros en preventa de Wicca. Ya va a empezar a funcionar el sistema de mensajería. Ya empezaremos a enviarle una cantidad de productos mágicos que van a salir en nuestras páginas. Necesitamos mover las energías, necesitamos ventilar el alma, necesitamos recuperar la suerte, necesitamos volver a sentir ese poder interior. Los invito a nuestras páginas en Ofiuco Esor. Allí hay una cantidad de cosas impresionantes que le van a ayudar. Igual en nuestra página de Wicca, le recomiendo los libros en preventa. Y ya vienen buenas sorpresas para todos los oyentes de Wicca, la Escuela de la Magia. Mario, en la ciudad de Bogotá. Señor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, Daniela, Camila, Yasmín, Geraldín, allá en la ciudad de Girardot. Un abrazo para ellas también. Para toda la gente linda, un paso más, un día más, un logro más, un momento más, y aproveche el tiempo. Les recuerdo la frase del libro Gordo de la Magia. Lo único que el tiempo no perdona, es lo que a tiempo no se hace. Un saludo para todo el mundo. Nos vemos. Chao. Chao.